Muy buenas gente, sed bienvenidos a Red Dead Redemption 2 Bueno gente, continuamos con Red Dead Redemption 2 Estamos en un momento un poquito crítico, estoy en el modo foto, justo aquí nos quedamos en el capítulo pasado Este elemento que está por ahí colgado, que casi se cae con el caballo y todo, no se había identificado en el pueblo Valentine, al que habíamos llegado Cómo que estuvimos en Blackwater y tal y cual, y había salido por patas con el caballo, nosotros detrás, y veremos lo que hacemos con él, ¿vale? Vale, digo yo que le tendré que ayudar, ¿no? Justo nos acaba de poner lo de las consecuencias de tus acciones Entonces digo yo que aquí le puedes matar tranquilamente Pero, has obtenido honor, ¿vale? Sigue realizando acciones positivas para ser más honesto Bueno, no todo será bueno, ¿eh, gente? No todo será bueno en el juego Pero con gente que tampoco igual tiene malicia Tampoco hay que liarla más de la cuenta, ¿no? Y luego si no, te viene la vuelta Jimmy Brooks Yo creo que es mejor para ambos de nosotros, si nos ponemos que esto nunca sucedió Bueno, yo me acuerdo Bueno, tú te salvaste la vida Tú eres un hombre bueno, y yo, eh... Aquí, ¿tú quieres una pen? Es una de las de las rocas Oh, eso es muy amable de ti Pero yo no soy un hombre bueno Jimmy Brooks No, 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 no Se ha cagado Se ha cagado Que bueno, tío, se ha cagado encima Yo también me habría cagado, no te creas tú, ¿eh? Venga, va Coger y examinar Perdona, ¿el qué? Coger y examinar ¿El qué? ¿Plantas? ¿Qué es esto? Sí Puedes devolver el caballo que robaste a su dueño en Valentine's Ah, que lo... Claro, que lo robamos el caballo ¿He pillado una zanahoria o qué es esto, tío? Bueno, serán plantas que hay que ir pillando Vale, vale, vale Para un poco, para un poco Porque claro, el caballo Como el elemento esto no se identificó No quería esto, ¿vale? No quiero esto Quiero el mapa, tío A ver, que no quiero que sí Que los rábanos y lo que tú quieras Que quería ver el mapa, colega A ver, el mapa Quiero ver el mapa Porque Nos robamos el caballo por la puta cara Digo yo que lo tendré que devolver Pues ahí, por ejemplo ¿Vale? Vale ¿Por qué eso? No se identificó el tío este Salió por patas y Hace lo que hizo Es coger el caballo que tenía al lado Literalmente, que es este Entonces claro, ahora hay que devolverlo O sea que las zanahorias que he pillado Me las puedo trincar directamente Me pones Las plantas y hierbas que puedes recoger Aparecen ahora resaltadas con la visión Y Gelae Usarlas como ingredientes Para crear objetos artesanales Vale Bueno, ya nos quedó totalmente claro Al final del capítulo pasado Que hay que tener mucho cuidado Sobre todo Este es el dueño del caballo Pero si nos lo pillamos aquí Vamos aquí al caballo No fue aquí, ¿no? ¿Fue aquí en el pueblo? Vale, no entiendo Bueno, el tema ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, nosotros vinimos aquí en carreta Yo le dije Con el que habíamos venido las tres tías Para interactuar con el tendero Ah, o sea que esto es tienda Pues le dije que se pirase con las tías Y ahora nos hemos quedado aquí sin caballo En el pueblo Estamos en la mierda Vale, eh Comprar Eh, vender Te puedo vender movidas Tengo carne Esto será para plumas de ave Grasa Yo que sé Se utilizará para cosas Pero vale pasta, ¿no? 0,21 a una Ah, lo vende por una mierda, tú Lo vende por una mierda Por céntimo Nada, que ten por culo Nada Eh, y comprar ¿Qué te puedo comprar? A ver el carnicero este que tiene Cecina Sí, claro Me lo ven desaparecido De madre de Dios Cecina venado Carne venada adulto Bueno Como que ni de coña Voy a comprar con estos precios Vale, vamos a dirigirnos A donde está la quest Que es por aquí Pues ahora estamos en montura Vale Entiendo Vale Eh Y la misión aquí ¿Qué es la misión? J.E. aquí Javier Ah, Javier También es de los nuestros Jajajaja Jajaja All right There we go Oh Arthur Arthur, come here Come over here I want you to meet our friends Ojo Mirao Americanos descansando Por americanos Y nos apuntamos aquí todos Sí, sí, sí Sí, sí Lo compro Lo compro ¿Qué te digo? ¿Cuánto te costaste? ¿No es una buena manera de hablar con una señora? Oh, I didn't know I was talking to a lady Excuse me Joder, Arthur Más tonto que un ladrillo Joder, Arthur Más tonto que un ladrillo Pero qué manera de... Hey, there he is Watch where you're going Take it easy, pal Are you about to kiss that guy or punch you, huh? Oh, and we have our Clip, sir Que se lia, que se lia Ah, salio, 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 salio Salió gordísima, la típica La típica de las películas Te voy a romper la cara, cabrón Estoy parando, ¿eh? Parando No Y para agarrar Eh, estrangular Me lo he cargado Pero no quería No quería No sabía que me lo podía cargar así Mi sombrero que no falte Ayudo a la banda para derrotar a los camorristas Si la agarra este también Me lo he cargado tú al otro Creo que ya llevo dos Y aquí sí que ha habido testigos Mientras te agarran pulsa repetidamente Ve para escapar Lo que estoy intentando A ver, el pizarrilla este ¿Qué cojones? Salva Javier ¿Dónde está Javier? Aquí Vamos Este es tocho Este es tocho Este es tocho, ¿no? Sí, sí, sí Tiene pinta, tiene pinta Tiene pinta Uy, 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 uy Qué mala pinta tiene esto ¿Qué te preocupes de que te preocupes? ¿Eh? Sí, tienes que tenerlo ahora ¡Vamos a tener más que eso! ¿Estás bien, Arthur? Sí, tengo que tenerlo, hijo de puta Estoy intentando bloquear, ¿eh? Gente, en la media lo posible No, 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 no Cuidado que me estrangula este Este es fuerte Este, este, este Este labia real le volatiliza a Arthur Oye, yo no le puedo agarrar a este, tío Bueno, Arthur se le ve rápido, ojo, ¿eh? A ver, gente, le estoy ando a bloquear Y aunque no lo parezca, le estoy ando, ¿eh? Pero te agarra y te agarra A ver, tengo vida todavía Tengo vida, ¿eh? Estoy bien de vida Le hemos dado una pata a los huevos, ¿no? Lo reventamos Lo reventamos, lo tenemos Vale, no te da la opción Tenía mala pinta, ¿eh? Tenía mala pinta, ¿eh? El tocho este Igual no es un buen momento Todos reventados, pero Arthur se lleva la palma, ¿eh? Un placer Tienes razón Nosotros no somos muy populares en Blackwater Nos dejamos mucho dinero ahí Y el joven Sean, parece Sean, ¿te encontaste? Sí, lo he hecho Él está siendo llevado por algunos bautistas Tentando ver cuánto dinero el gobierno les va a pagar Sé que él está en Blackwater Pero hay hablar de ellos moviendo Si nos quedamos en Blackwater Que hay que ir a rescatar a... A ver, me ha parecido entender como que hay que hacer un rescate Pero como que es meterse en la boca del lobo Un poquito de agua y ya está, como nuevo Vale Bien Esta ha sido por la cara total, ¿eh? Y digo yo ¿Por qué hay tantos...? ¡Oh! Que están todos muertos, me estás diciendo No, no, no Puede ser Están todos muertos aquí, todos estos Mi sombrero ¡Hostia! Pilla, pilla el sombrero A ver, muertos no ¿Les puedo pillar el loot a todos estos? Este por ejemplo No ¿Por qué no? Si me pone X en negro, ¿por qué no? Cambiar ¿Cómo que cambia? ¡Cambiar sombrero! ¿Perdona? Cambiar Cambiar som... ¿Y qué sombrero me pongo? ¿Qué sombrero me pongo? ¿Qué sombrero tiene este? Si no se le ve No me mola Dame el mío, dame el mío, ¿no? Quita, quita No me gusta tu sombrero Era por probar Quita, quita Ponme el mío de antes A ver No les puedo lootear a estos de... No No les puedo lootear a estos Voy a probar por si acaso con uno más Y nos vamos Si no, ¿vale? No Que va, que va, que va Vale Bueno, vamos Nos vamos ¿Y a dónde nos vamos? Pues... Es lo que os digo Que aquí estamos en la auténtica mierda Porque nos quedamos sin caballo ¿Vale? Vamos a mirar aquí un poquito En el mapa A ver Blanco ¿Qué es esto, tío? En blanco, tío Taberna Persona desconocida Me lo voy a marcar Antes de volver a... Digamos a nuestro... Aquí un montón de cosas, eh Tienda de armas A ver Ahí habrá que ir Aquí tenemos tema del médico Supongo que aquí se podrá comprar Oitinos y tal Vale Aquí tema de... Periódicos igual o así Vale Pues... Voy a ir a donde me marcaba por aquí la misión El punto este ¿Será esto, tío? De correría Me marcaba un punto como en blanco Que no sé hasta qué punto será como misión Has descubierto una persona desconocida Están señaladas con signo de interrogación blanco Y te darán tareas que puedes llevar a cabo ¿Vale? Vale, es como una misión secundaria De los hombres más nobles Y una mujer ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿No le mató a 14 hombres en un tiroteo? ¿Qué estás esperando por? ¡Suscríbete al canal! 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 Salido por un orgullo herido. ¿Qué dices, tío? Si es precioso, negro. No, puedo ir a Valentine. Vale, es decir. A ver, creo que le tengo que quitar la montura a mi caballo. Puedes quitar la montura a tu caballo y transferís el a otro para convertirlo a mi caballo. Me dice que tengo que vender este bicho más guapo que el copón, tío. Mante impulsado para quitar la montura. A ver, un sillón. Brutal este caballo, tío. ¿Qué me dices? ¡Tochísimo! ¡Tochísimo este caballo, tú! Es decir, nos había dicho que teníamos que ir a cazar un oso. Y al último momento, cuando nos vas a montar el caballo, dice... ¡No, no, no! Que vamos a venderle el caballo, no vamos a cazar. Vale. ¿Qué pasa con el problema? ¿Qué pasa con ese salón en Deer Creek? Que tenemos orden de... Con recompensa como de 10 dólares. A ver si no se nos lia la misión por el tema de... De haber robado antes el carro, ¿eh? Bueno, Lenny y Jenny nunca hubieran funcionado. Eso es como Arthur y Martha, o Bill y Phil. Me parece que no tenía que haber robado el carro antes. Los bonos del tren. ¿Por qué está nervioso mi caballo? Pero le estoy dando ALS y no hace nada. A ver, ¿estamos en el pueblo? Esto es el pueblo, ya. Esto es el pueblo. Y no tengo orden de... No me parece lo del tema de... Igual porque estoy en la misión. De los 10 dólares. Vale, es aquí. ¿En serio que tengo que ver vender este bicho, tío? Es mejor que mi caballo. ¿Qué? ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy en el mercado para un nuevo héroe. Algo fuerte y rápido. Bueno, estás en el lugar correcto. Tengo algunas hermanas en el momento. Sí. ¿Y qué es este aquí? Caballo de tiro. Igual es que no corre mucho el caballo. Ah, que me lo puede guardar. Pues no lo voy a vender si no me obliga. Lo puedo vender. Lo puedo dejar en la cuadra, ¿vale? Y si no, lo vendería por 65. Claro, ahí está el tema, ¿no? Si encerras tu caballo en el establo, podrás dejarlo allí. Pues lo voy a dejar. Vale. No lo he vendido, ¿eh? No lo voy a vender. Y tengo que comprar un nuevo caballo. Encima palmo, pasta. ¿Para qué voy a comprar si tengo uno allí y el negro no lo vendido? Comprar, pues compra. Compramos. Vale. Pues yo qué sé. Se llamará este Sardinilla One. Sardinilla One, por ejemplo. Sardinilla One, ahí lo tenemos. ¿Vale? Sardinilla One. Ya está. Ya hemos comprado el caballo. Aquí podemos comprar caballos. Aperos y servicios. ¿Vale? Equipo, monturas, alforjas, estribos, cuernos. Vale. Aquí podemos tunear estéticamente. Entiendo que todo esto es estético. Mantas, por ejemplo. Colores. Todo es pasta. Todo es pasta, ¿eh? Mantitas por ahí por debajo. Bueno, no voy a comprar nada ahora mismo de esto. Petates. Petate de lana. Ah, vale. O sea, puedes personalizar absolutamente todo, ¿no? Por lo que veo. Alforjas. Esto es igual lo más... Lo más tocho, ¿no? Ah, bueno. Esto es así, la mochilita. Alforjas mejoradas. Pero te dejas una pasta tremenda, ¿no? Ah, esto es la montura en sí. Vale, vale. No te pone lo que cuesta porque luego dentro de cada una de ellas habrá desglose, supongo. Claro, estándar o mejorada de colores y la hostia. Vale, vale, vale. El tema es que yo esto creo que todo es estético. Creo que no te pone por lo menos por ningún lado que te mejore de alguna forma, ¿vale? Servicios. A ver, ¿qué es esto? Paquete de productos para caballo. Información. No me da información. Renombrar el caballo. Vale. En principio está, ¿no? Provisiones para el caballo. Vale, bien. Y me voy con este. Teniendo el bicho negro. Igual corre más, por lo que sea. ¿Cuál es mejor caballo? Hombre, este por lo menos... Este caro. Este tiene papeles. Y con este empezamos otra vez con el vínculo de nivel 1. Monta. Este chafarro está sin ando, tío. Es pequeñito este caballo. Yo intentaré recuperar el negro, que me ha gustado más que este, ¿vale? ¿De qué me está hablando este ahora? ¿El oso? Este chafarro es raro que no salga en ningún momento lo de la recompensa, ¿no? Lo que nos buscaban y tal. Lo que se les ha olvidado. Igual si no llegas a... Si no, es igual un delito grave o lo que sea. Vale, y yo creo que ahora me ha parecido que vamos a lo de los... Normalmente cuando te haces estas transiciones... Te aleja, te lleva a otro sitio. Bueno, creo que necesitamos ir justo aquí. ¿Cómo se ve, tío? ¿Pero qué se está acordando de un sitio donde vio un oso en su día? Los núcleos, los caballos, a Gotham, ¿vale? Bueno, sí. Lo digo yo que será para darle de comer, ¿no? Vamos bien. Vamos bien, de momento. Nos va a salir un oso ahora. ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? Que venimos a por un oso y me dice que casi un pobrejo. Vale. A ver, aquí hay rastro de yo que sé lo que. Este es rastro de conejo. Me ubica el punto amarillo. Como que un poquito más lejos. Así que vamos a darle... Aquí, 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 aquí. Vale, vale, vale. Que toque no. Te mates. Lo he visto, lo he visto. Hay otro, hay otro, hay otro. Vale, quieto. Lo tengo. ¿Dónde está el conejo? Aquí. ¿Despellejar o coger? Me cuenta... Como... Ah, lo despellejo y luego lo cojo. Vale, vale, vale. Pues ya está, entonces. ¿Y ahora qué? Lo del oso. Bueno, a ver. A ver, José, me estás vacilando. ¿Qué está pasando aquí? Para montar el campamento. Vale. Objetos. Ah, por aquí. Este es tu campamento. Puedes acudir a él para crear objetos artesanales. Cocinar. Ah, y dormir en plena naturaleza. Sin tener que volver al campamento. Hostias. Ya, esto sí, tío. ¿Te puedes poner donde salga el campamento? Duermes, cocinas. Bien, bien, bien. Esto me gusta. Cocinar. Abre el menú de creación. Lo único que tengo es la carne de caza sin sazonar. Que digo yo que será uno de cuatro. ¿Esto es lo del conejo que acabo de pillar o no? ¿O es otra cosa? Efectos. Vale. Mostrar todo. Sí, pero claro, esto no lo puedo cocinar, ¿no? O sea, lo único que puedo cocinar es esto. Pues venga, cocinamos. Cocinamos. Esto es lo del... Esto es lo del conejo, tío, que acabo de pillar. Y mantengo la A, se cocina más rápido. Ah, vale. Comemos. Cocinamos más. Cocino todo. Es que tenía cuatro trozos. Igual. Igual si no lo cocinas... No voy a comer más, ¿no? Estoy a tope. No tiene sentido comer más. Lo voy a guardar. Lo guardo, ¿vale? Voy a cocinar los otros trozos también. Vale. Este entiendo que es el tercero, ¿no? Guardamos. ¿Vale? Y el cuarto. Digo yo que esto luego se conservará mejor. Pero no me queda claro esta carne si era la del conejo o era otra. ¿Puedo poner carne de caza? Supongo que sí. Vamos a cocinar más. Pero sí, ya creo que ya no tengo más, ¿no? Tengo más. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? ¿De carne? Bueno, no voy a cocinar más. Guardamos. Ah, ya no puedo cocinar más. Vale, vale. Perfecto. ¿Qué me ha puesto? A dormir. Vale, 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 vale. Dormimos. Hasta la mañana. Y a la mañana iremos en busca del oso. Que este se acuerda de que aquí había un oso, digo yo, de... De sus días de... Yo qué sé. Digo yo que será... No, no. Una zona de osos. Que muchos osos. Entonces, ¿cuál es tu plan? Bueno, vamos a ver si podemos esconderlos, pero... Podemos tener que ponerle bait para esconderlos. Debería ser como魚, obviamente, pero también tienen una dulzura dulce. A la gente, los chicos, lo hacen luego de los árboles. Pero yo preferirlo en el terreno. Es más peligroso. Pero... Tengo una mejor oportunidad de tener un buen shot. Y si los bolos, podemos comenzar a ir después de él. Tengo que hacer un cebo para el... Cebo potente para predadores. Vale, pues venga. Creamos. He dicho con pescado y... Se ha quedado la movida, tío. Vale, pues ya está, ¿no? Volvemos. Sí. Está. Vale, entonces le vamos a poner una trampa. Al oso, vamos a ponerle ahí un cebo. Y digo yo que nos alejaremos y le dispararemos de lejos o... O algo así. A mí lo de la idea que ha dicho de... De disparar desde lo alto un árbol me parecía buena. Porque un oso... Matarlo de un disparo como que complicado, ¿no? A ver... Voy a pillarme por aquí. Esto no va. Le he metido un estimulante a caballo sin querer. ¿Vale? Quería pillarme aquí la recortada por un lado. Y por aquí... Pillarme esta, ¿vale? La carabina de repetición. ¿Vale? Yo creo que todavía te pierdas. Cada día. ¿Vale? ¿Vale tú tú alguna vez pensabas de salir de la luz? Nosotros lo hicimos, brevemente. ¿No recuerdas? ¿Vale tú aún era joven? No duró mucho. Me? No, por supuesto que no. Escucha, si los planos grandes de Dutch funcionan y podemos hacer suficiente dinero para ir a un lugar nuevo, realmente nuevo, quizás todos podamos tener un nuevo comienzo. Por lo tanto, por ahora, intentaremos cocinarnos a un bebé, ¿no? Vamos a buscar agua aquí y ver si ha estado pesando de nuevo recientemente. Si, ehm... Tengo una zona de un animal legendario. Sigue las pistas para rastrearlos. Puedes encontrarlos repartidos por el mundo. Ah, vale. Y con el Dead Eye... Veo rastros. Eh... ¿Qué era? Investigar, pista, huellas. Vale, entiendo que tengo que ir, ehm... A pata. No, y dejamos por aquí el caballo. He pillado las armas que quería. Esta y esta, sí. ¿Dónde hostias? Está el rastro ahora mismo. Ah, por allí. Vale, vale, vale. Que se va por el otro lado. Vale, ya había otra pista. Vale, había otra pista por aquí. Era por aquí, eh. ¿Dónde era? Aquí. ¿Qué es esto? Un pez. Lo veo, lo veo, lo veo. Veo el rastro, ¿vale? Que brilla. Tercera pista, ¿qué es? ¿Mierda? Sí. Mierda. Parece fresca. ¿Ahora? Por aquí. No se ve muy allá, eh. va creciendo la barba separarse o usar cebo hemos hecho para algo el cebo mejor juntos mejor juntos nos pone el puntito de la misión por allí por el fondo coloca el cebo junto a piedras grandes será aquí abrimos el cebo cebo ponente para el peleador si es esto usamos ve a la roca bien nos retiramos ver al oso es que este sabe hasta que oso es tú a ver a ver a ver pilla 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 el arma se supone que lo tengo que ver que dices va a venir por el otro lado que por qué nos estamos y a pensar que era roca pilla chaval ahhh 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 Estoy spameando. ¿Se va? ¿Dónde está este? Ah, está aquí. Se ha escondido. Se ha cagado. Se ha cagado. Se ha cagado. Se ha cagado. Joder con el gozo. Qué feo. Pero si ya sabías que eso era. Es como que consiguió una guía de presas grandes o algo así. No sé si... No me ha quedado como. Quedarse o ir con... Y este no es que conociese al oso directamente. Sino que en la guía esa que nos ha dado. Como que ponía que en este punto, más o menos por esta zona, hay un oso. Había un oso con esas características. Con una cicatriz en la cara y tal y cual. Vale, pero él directamente no es que hubiese visto al oso. Y ahora, claro, tendré que rastrearle yo al oso, ¿no? O sea, me he quedado aquí para cazar yo al oso. De guay, ¿no? De guay. Vale, a ver. Voy a pillarme la escopeta, tío. Voy a pillarme la escopeta del caballo. Es lo que tenía puesto antes. No sé por qué me lo ha cambiado. Me pillo la escopeta por un lado y me pillo la carabina por otro. Vale, ahí estamos. Vale, la vida la tengo a tope. Perfecto, bien. Vale, rastro va para allí. Excrementos. Me voy a pegar un susto que lo estoy viendo, chaval. Hostia, está ahí. Para reservar, eh, prismáticos. ¿Prismáticos dónde, hostia, son? ¿Aquí? ¿Prismáticos son aquí? No. Ah, espérate. Prismáticos en objetos. Aquí, aquí, aquí. Prismáticos. Está ahí, tío. Lo he visto. A ver. Está ahí. ¿Puedo meter zoom? Sí. Míralo. Vale, vale, vale. Quita, 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 quita. Quita. Métete... A ver, armas. Píllate, píllate la carabina. Sí. Llamar. ¿Qué llamar? Ni qué llamar. Le disparo directamente. ¡Puña puta! ¡Gafarse! ¡No! Ponme la escopeta. Me ha reventado. Me ha reventado. Pero pilla la escopeta. Me lo he cargado. A ver, ¿en qué momento no ha pillado la escopeta? Si le había dicho que pillase la escopeta. Me ha destrozado mirar mi vida, chaval. Guau. Guau, guau, guau. Guau, despellejamos. Ha sido... Perdona. Vale, buena animación, ¿eh? Me ha gustado. Pillamos de todo y me llevo el pedazo fajote de... De piel. Vale. Si yo suelto esto, me puedo llevar otra cosa. ¿Puedo sacarle carne en vez de piel? No. Es como que ya me ha pillado cosas, ¿no? Aparte de lo que es la piel... Hemos luteado más movidas. No puedes aprovechar todas las partes de este animal porque no tiene espacio para guardarlas. Vale, vale, para liberar espacio, abrir el zurrón y mantener pulsado X para deshacerte los objetos que ya no quieras. Vale, es decir, ya nos dicen que tenemos la... La mochila llena. Pues habrá que ir a vender, supongo. ¿Vale? Bien. Esta piel, supongo que habrá que ir a venderla. Lo que no sé es a dónde, ¿vale? Entonces, vamos a terminar el capítulo con dos cosas. Intentando ir al pueblo a vender la piel. Eso por un lado. Y por otro, a salir de dudas de si realmente tenemos una recompensa, si nos buscan o no nos buscan. Ir al pueblo. Entonces hay que ir al pueblo así o sí, ¿vale? Ahora puedes ordenar a tu caballo que se quede, que te sigo, que por... Vale. Pues tiramos. Voy a abrir el mapa porque no tengo ni puta idea de dónde tengo que ir. Vamos a marcarnos aquí. Es que estamos en casa, Dios. Claro, hemos venido con este hasta aquí. ¿Qué dices? Hombre, tampoco es tanto, pero... Sí que es, sí. A ver, para vender la piel, que es lo que os digo aquí en Valentine... Yo que sé, carnicero, por ejemplo. En el carnicero debería de poder vender la piel. Supongo que sí, ¿no? Voy a ir al carnicero, tío. Vale. Marcamos carnicero. Y en este pedazo de trayecto tan largo... Está muy bien el tema de las cinemáticas. Vale. Porque hace que vayas solo por los caminos. Tú vas disfrutando el paisaje. Lo que pasa es que te puedes saltar fácilmente en eventos aleatorios que haya por el camino. Como este. Espero que no sé qué es. Has perdido tu sombrero. Vale. ¿Quién es el que pedía ayuda, tío? ¿Cómo que pedía alguien ayuda aquí? Sí, sí, es este, es este, es este, es este. Vale, 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 vale. Vale, más. Sigue más. No. Dar medicina. Vale, entonces se me acaba de morir. Se me acaba de morir aquí, él. Se ha muerto. Vale, pues... Sintiéndolo mucho. Vale, muy bien. Y el lobo este que hemos matado aquí... Lo puedo... Ah, el caballo está ahí, tú, su caballo. Claro, es que despellejar tampoco porque... Me puedo llevar la piel... Esta, la piel del otro... Del oso... Que tiene animación, tío. Es como el ciervo que pillamos. Pero que es quitar la piel sí que tiene animación. Pero el oso... Así como instantáneo, ¿no? Vale, el lobo y el caballo este. ¿Puedo hacer algo con el caballo? No. Piel de lobo en mal estado. ¿Por qué? ¿Por qué en mal estado? Bueno, venga, nos vamos. Se nos ha muerto el elemento. Hemos intentado ayudarle, por lo menos. ¿Vale? Pero no ha salido bien, ¿vale? Perfecto. Nos vuelve a poner lo de que no tenemos espacio alimentario y tal. Pues lo que os digo de las cámaras cinemáticas es que viene muy bien. ¿Vale? Por ejemplo, ahora mismo le metes una cinemática de estas, una cinematográfica. Tú vas pulsando la X de constante y él va solo. Le va solo. Si tú le has marcado, digamos, la posición de GPS, vas solo y vas disfrutando el camino. A ver. Se puede ver como que es algo de disfrute total. O igual habrá gente que no le guste nada. Pero es que en este juego no hay opción de hacerlo de otra forma. O sea, no puedes hacerte... Me hago un teleport aquí... No. Creo que no. Creo que no se puede. ¿Vale? Si se puede, lo desconozco. Creo que a este punto de la historia creo que no se puede. Creo que hay que ir así. ¿Vale? Y será un ratillo, ¿eh? Pongo. Yo puedo ir cambiando de cámaras. Mira la roca esa. Puedo ir en... Me he proponido que sea en primera persona. Puedes ir jugando con esas cosas. Pero... Este juego está pensado pues para que te lo juegues con tranquilidad. Que disfrutes un poquito también del camino. Voy a salir cinemático. Voy a dar un poquito de bacalao al caballo, ¿vale? Hasta que se nos... Hasta que se nos consuma el tema de la energía. ¿Vale? Que poco le queda ya. ¿Y este? Perdona, perdona, perdona. Mirad que pedazo de vistas, chaval. Para flipar, ¿eh? Para flipar, ¿eh? Bien. Vamos a ver en este... En este... Trocito que hemos recorrido. Desde que hemos cogido la piel de oso y tal. Vamos a ver lo que hemos recorrido, ¿vale? Bajamos este camino que es guapo. Zona muy bonita, tío. Me da pena... Me da pena quitaroslo. ¿Vale? Porque es que esto es... Es que es muy guapo. O sea, sí. ¡Ojo! Aquí sí que piden recompensa. Vale, vale, vale. Pues entonces se ve que... Antes no nos saltaba la recompensa. Porque estábamos en la propia misión. Pero sí que vamos a tener el problema de la recompensa, ¿eh? A ver. Voy a abrir el mapa. Y lo dicho. Miramos a ver cuánto hemos recorrido. Desde lo del oso. Hemos recorrido más o menos desde este lago por aquí. Hasta... Hemos hecho más o menos la mitad del camino, ¿vale? Entonces tener en cuenta que todo este trozo... En principio, a no ser que me surja algo, os lo voy a cortar. Ayuda. Me piden ayuda. A ver, a ver, a ver. Me piden ayuda. ¿Quién me pide ayuda? ¿Este? ¿Qué te pasa? A ver. Hola. Ordenar que te siga. ¿Cómo que no me va a seguir a ritmo de caballo, o qué? A ver si todavía está ese Usain Bolt. Así que nada más. Dejamos por aquí este cuarto capítulo de Red Dead Redemption 2. Si os ha molado, darle un buenísimo like. Compartirlo con vuestros colegas. Y un abrazo gigante y de todo corazón para todos y cada uno de vosotros que estéis ahí apoyando el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.